La última de la berrieguna es ridícula. La berrieguna viene a ser una especie de fiestuqui en la que los nacionalistas vascos, el PLV por un lado y Batasuna o como se llamen por otro, pues hablan de sus cosas, pues se animan, sueltan sus proclamas, sus tonterías, seamos sinceros, y a partir de ahí se vuelven a casa, se aplauden, comen, celebran y poco más. La última, como digo, en la berrieguna del PNV, la soltó Andoni Ortúzar, presidente del partido, digno sucesor de Javier Arzayus. Yo me pregunto si este hombre de verdad ha pensado lo que ha dicho y si lo ha pensado, si verdaderamente dice la verdad, si se cree lo que ha soltado por esa boca. Dijo Andoni Ortúzar, poco más o menos, que hay que clamar por la libertad de Ucrania, del pueblo saharaui y del país vasco. Metió en el mismo saco a los ucranianos, a los saharauis y a los vascos y vascas. ¿De verdad? ¿De verdad este hombre piensa que es inteligente lo que ha dicho? ¿De verdad los empresarios vascos, los industriales vascos, los autónomos vascos, ¿de verdad piensan que viven, que tributan, que trabajan, que sufren, igual que los ucranianos e igual que los saharauis? Quiero pensar que era una frase hecha, quiero pensar que no puede ser tan ridículo, quiero pensar que no se cree tamaña santez. Por favor, señor Ortúzar, ¿de verdad cree que lo que ha dicho es inteligente? ¡Gracias!